se abren los micrófonos para iniciar la tradición republicana del sonar informativo comienza el jueves de mayor son las 8 con 31 minutos estamos de regreso en este sonar informativo y está con nosotros don alberto mayor alberto cómo estás muy buenos días buenos días rafa qué tal cómo están y acá bueno pasando muchas cosas hay mucha información en este momento vinculada a la muerte de un carabinero el tercero en 23 días políticamente están pasando también muchas cosas aquí desde temprano en el palacio de la moneda cómo evaluas tú lo que está ocurriendo y también el impacto que está provocando esta noticia después de que se dio esta discusión intensa en el parlamento también sobre normativa vinculada a seguridad a ver desde el punto de vista técnico estamos en una crisis que no lo parece porque uno siempre tiene la costumbre de pensar de que las crisis son unas cosas donde la gente gira en círculos y la verdad es que hay mucha energía desbordante por por todas partes y hay muchos personajes que están a punto de ser juzgados como los principales culpables normalmente entendemos la crisis de esa manera pero en rigor una una crisis es un escenario de altísimo nivel de incertidumbre donde todas las variables que concurren parecen ser la misma variable es decir todo se convierte en en la última discusión política que se ha dado sobre el tema de seguridad en este caso la el todo el proceso de la negociación y las votaciones sobre la ley que fortalecía y que terminó por aprobarse ya finalmente vamos a ver si iba a tener alguna otra otro derrotero pero de momento está ya está zanjado la ley naim retamal que es una ley que aumentaba el nivel entonces de de inmunidad para las policías y que otorgaba entonces herramientas que permitían una una legítima defensa reforzada se establecía doblemente reforzada en rigor las policías por defecto en todas partes del mundo tienen una legítima defensa redoblada y esto entonces era en realidad una triplicar digamos esa 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 legítima defensa entonces en ese proceso la verdad es que lo que uno ve es que el escenario se torna completamente eh gelatinoso imposible de definir y por tanto cualquier evento que sea imputable a un tema de seguridad y más todavía si se trata de carabineros que en este caso era el el tema de la de la modificación legal modificación legal que ya lo han dicho muchos expertos solamente hay que repetirlo porque es importante no tiene nada que ver con lo que ocurrió o sea no 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 el la situación de legítima defensa es una el hecho de que un carabineros en servicio eh reciba fuego en un escenario determinado eh puede tener puede suponer muchas situaciones que deban ser analizadas pero no en este caso no tenía nada que ver con un fenómeno de de legítima defensa donde la ley le impidió actuar adecuadamente para poder protegerse eso eso no es el caso eh como no eran los casos anteriores tampoco o sea esta ley no tiene nada que ver con los casos existentes eh aunque lleve los nombres de los casos anteriores eh entonces bueno ese escenario tiene que ver con el hecho de que estamos en medio de una de una crisis donde el tema seguridad se transformó en el en el hito de esa de esa crisis y bueno ya estamos viviendo entonces las consecuencias de un escenario donde la la el sistema político va a tener que ser capaz de dar respuestas políticas y y y pero a ver no te parece también acá que la discusión ha estado eh digamos muy lejos de lenguaje corriente en algún momento me parece a mí Carter con un con una simplicidad que raya en el simplismo se toma la pauta de seguridad demoliendo ampliaciones irregulares de casas eso es difícil de vender eh la el sándwich eh ampliación irregular narcocasa porque además en el reporteo nos ha tocado ver que que las las casas tienen poco de narco ninguna se la encontró droga ninguna se la encontró arma en una había una productora de eventos infantiles por favor en otra había una señora que hacía empanada pero cuál es el mérito porque porque algo por algo además de la ignorancia eh generalizada sobre procedimientos policiales digamos en algo le ha acertado ha ido a combatir el narcotráfico en el territorio ha ido a golpearle la puerta al narco y decir compadre no esté tan tranquilo porque vamos a llegar hasta su puerta en algún momento o al menos esa es la imagen que se da entonces me parece que el gobierno ha estado ha perdido demasiado tiempo discutiendo elevados principios que están están súper bien para la discusión académica pero que están muy lejos de convencer al ciudadano común y corriente que ve que no puede llegar a su casa pasado las diez de la noche porque como me decían en los quillayas a mí o me asaltan alguna banda de delincuentes o me agarra la policía y me mete preso por preso porque soy sospechoso de narco sí evidentemente el 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 problema del gobierno es un problema que que a veces a todos los gobiernos les toca vivir algo así que tiene que serte responsable de los errores del del pasado en esto creo que es bastante bastante claro los países que son exitosos en combatir el narcotráfico una de las cosas que tienen más más fuerte es en primer lugar la capacidad de hacer un un seguimiento muy detallado de la calidad de vida que hay en los barrios y la capacidad de intervenir en los barrios lo que básicamente significa además tener fuertes fondos para los gobiernos municipales en chile es un 9 por ciento más o menos normalmente en el mundo es entre el 20 y el 25 por ciento el presupuesto ya muy diferente en segundo lugar dinero para los gobiernos regionales ni hablarla y la diferencia respecto al mundo es sideral y por tanto la capacidad de llegar a los territorios de del estado es una capacidad que está relativamente limitada los municipios tienen todas las funciones que ustedes se puedan imaginar y el presupuesto súper limitado y los municipios no dicen nada contra los gobiernos porque dependen de los gobiernos para que le pasen un poco más de plata entonces no nadie se mete con el gobierno entonces todo eso es parte de un escenario que es parte del problema que no se ha no se ha intervenido con trabajo urbano propiamente tal cuando una zona está en decadencia y está empezando a penetrar en narcotráfico no solamente se trata de acciones policiales se trata de renovación urbana se trata de estimulación al capital social al desarrollo de relaciones al interior del barrio se hay un conjunto de acciones que se determinan en un encuentro de seguridad que hicieron en antofagasta recién en la gobernación invitaron un par de expertos que habían liderado casos importantes a nivel internacional y el experto que estuvo en el caso de medellín decía que ellos habían establecido una o sea que él estaba muy contento de lo que se está haciendo en antofagasta porque habían puesto unos horarios para para barrer y esos horarios para barrer hacer que la gente toda se reuniera y lo hacía a la hora que era más peligroso entonces las calles estaban llenas y por tanto había menos riesgo de asalto pero al mismo tiempo la gente conversaba se conocía y eso aumenta el nivel de capital social todo eso es parte de de un proceso en el cual tú tienes que establecer políticas públicas algunas son muy caras otras no cuestan nada son organizacionales todas son necesarias en todo caso pero tienes que hacer un trabajo integral y ese trabajo integral es una deuda pendiente en el caso de chile yo me acuerdo que en el gobierno de bachelet en la universidad yo haciendo cosas en la universidad de chile me me comentaban que habían llegado requerimientos del gobierno de poder ver cómo se podía enfrentar los problemas de en ese momento chile pasadizo de narcóticos no no lugar de no sé de de recepción pero pasadizo que estaba muy fuerte o sea las indicadores fueron apareciendo hace mucho 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 rato y la verdad que no se han tomado las medidas de del caso ni hablar del tema de de lavado de dinero yo me acuerdo que en algunas de las discusiones sobre gratuidad en la educación el año 2011 apareció un un informe de la cámara de diputados donde la cámara diputados consulta al servicio impuesto interno respecto a aquellas entidades donde evidentemente los valores por los cuales se supuestamente arrendaban los bienes inmuebles de parte de organizaciones educacionales eran precios distintos a los del mercado ostensiblemente y el director de entonces de servicio impuesto interno decía bueno pero a nosotros no nosotros tenemos una fan recaudatoria pero nosotros no nos preocupamos de eso claro si tú no tienes alarmas que te digan oye aquí hay alguien que está arrendando formalmente esto en tres veces el precio de mercado porque habría de hacerlo oye entonces todo eso es parte del cóctel sí a ver dentro de las cosas que están pasando en estos momentos se está informando que el gobierno va a promulgar este jueves e inmediatamente la ley neim retamal va a encabezar al presidente boric en algunos minutos más un consejo de de gabinete a la par hay un operativo bien intenso para intentar dar con los responsables de este asesinato eso sólo en horas de esta mañana porque hace un rato atrás hubo también un largo punto de prensa de la ministra vallejo con la ministra toá y cómo ves tú también que esto impacta incluso en la propia coalición de gobierno en las fuerzas de gobierno lo digo porque en la discusión que vimos en el congreso hubo diferencias importantes a pro dignidad dicho incluso que va a ir hasta el tribunal constitucional para cuestionar aspectos de esta ley que va a ser promulgada si yo creo que no van a poder ir o sea uno puede estar de acuerdo racionalmente pero los gobiernos son los gobiernos y si la coalición de gobierno va en contra del gobierno ya hay que cerrar la puerta por fuera o por donde sea pero hay que cerrar la puerta la verdad es que el nivel de desgaste del gobierno es extremo en un escenario donde han pasado cosas que son complejas pero que las mismas acciones de la coalición y del gobierno en conjunto o sin justamente por no hacerlas en conjunto aumentan el nivel de debilidad eso es bastante explícito en este en este escenario la verdad es que todo esto fue una comedia de equivocaciones y cuando llega un momento en el cual alguien tiene que hacer la pérdida para que se acabe la comedia de equivocaciones ya ya alguien tiene que asumir el costo y en el futuro se le devolverá de otra manera pero 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 tiene que asumirse el costo en algún lugar en el gobierno en la coalición en los partidos qué sé yo pero esto no con los gobiernos con tu propio gobierno no se juega a través de la prensa incluso con un gobierno que es contrario tú no puedes jugar sólo a través de la prensa entonces es usar herramientas como esa para una discusión que puede hacer que el gobierno quede muy debilitado teniendo que devolverse en el camino y después de como devolverse en el camino está tan difícil lo más probable es que tenga que devolverse de haberse devuelto como ya ocurrió en este caso y entonces la verdad es que no 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 esto no tiene sentido el gobierno tuvo que meter indicaciones a su propio proyecto por la crisis interna de su de su coalición y hay una responsabilidad del gobierno evidente pero tuvo que hacerlo y después resulta que no le aprobaron las indicaciones y tiene que promulgar la ley y ya está entonces no no se puede seguir jugando esto a ver ver las variables que están en movimiento es súper simple o sea el el gobierno tenía muchos desgastes muchos ministerios los ministerios que no tenían fuertes niveles de desgaste de los ministerios más importantes son fundamental eran fundamentalmente el ministerio de hacienda el ministerio de interior con su nueva ministra calvinato a y el ministerio del trabajo son a los tres ministerios que estaban en una condición de salud bastante razonable en este último mes tanto el ministerio de hacienda con la aprobación de la rechazo a la reforma tributaria y la la ministra tovar con la situación del gatillo fácil ya perdieron esa esa ausencia de heridas de guerra importantes que tenía queda la ministra del trabajo que sigue muy muy exitosamente trabajando pero pero perdiste a dos elementos capitales que están además en las posiciones más importantes de los gobiernos no hay que engañarse para saber que en los últimos 40 años en chile los ministerios más importantes son interior y hacienda no siempre fue que hacienda fuera el segundo ministerio o a veces el primero pero pero hoy y durante muchos años ha sido así entonces se se está perdiendo la la capacidad de tener de seguir teniendo herramientas que estén funcionando muy bien don alberto mayor ha sido un verdadero placer hablar con usted muy iluminador por lo demás hablamos de nuevo el próximo jueves porque me parece que aunque hoy se se promulga la ley esto va a tener aquí lo hemos dicho hasta alcanzarse de una serie de protocolos que 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 arreglar no solamente la ley y me parece que el próximo jueves ya vamos a tener más claridad sobre aquello un abrazo grande así es nos vemos gracias para ti gracias alberto chau